¡No! 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 Máximo Squad, mi plan de hoy es pegar a un policía con una porra. O sea, le robaré la porra y le reventaré. Así yo y Arta poder escapar y dejar a la niñata esta aquí. Hoy voy a salvar a Arta. Tú no vas a salir de aquí, te voy a dejar aquí encerrada con la mugre, que es lo que más te pega. Y con tus amigas las ratas, que seguro que habrá una por aquí. Seguro que socializas más que en el mundo real. Ella es como que me quiere robar a Arta, es como el trozo de caca que siempre estorba. ¡Uf! Asquerosidad de niña. Así que hoy es mi momento para dejarla ella aquí con la mugre y con las ratas que le pegan más. Es mi oportunidad de llevarme a Arta conmigo, porque tío, últimamente está súper bueno conmigo. Es como mi salvador, no sé cómo decirlo. Es como cuando te caes al mar y te ahogas. ¿Salva vidas que te ayudan a salvarte la vida? Pues eso es arte. A ver cuándo vienen los policías que les voy a pegar y se van a quedar con la cabeza bollada. ¿Sabes? 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 Los sirenos, ¿no? Tienen la cabeza tuerta. Pues igual se les va a quedar de una hostia que les voy a meter con la porra esta de plástico de los chinos. Ay, ya se me ha acabado la risa. Creo que me estoy volviendo... Un poquito tarada, ¿eh? Vale, ya está, ya paro. Madre mía de verdad, otro día más así, te juro que es que van a petar. ¡Petan! ¿Pero cuándo chillan de esa manera, tío? Buenas. ¿Qué coño? Abogado de Arta. Buenas. ¿Cómo que buenas? ¿Quién coño se cree usted pintando en esta puerta así como si fuera nada? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo has entrado? Pues por la puerta. Por la puerta. Claro, soy su abogado, tengo derecho a estar aquí y hablar con mi cliente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde están las hojas? Pues aquí les muestro... A ver, ¿dónde? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que tengo órdenes judiciales. Si no te gusta la literatura. A ver la hoja. Mira. Aquí. A ver, así. Aquí. Aquí justamente lo pone. Mira. Orden judicial para hablar con mi cliente. Aquí. Y aquí también. Y aquí está la otra hoja donde puedo ver a las dos menores que le acompañan. Madre mía. Orden por un juez firmada. Y si no quieren problemas... Bueno, si quieren me voy. ¿Me estás amenazando? ¡Sorril! ¡Problema yo! No me toques la hoja. Este que se queda aquí, Clark Kent, ¿sabes? Sí, 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 sí. Venga, Superman. ¿Queréis tener problemas con la ley? Adelante. Yo soy la ley. Aquí entro. Yo soy la ley. ¿Te ha quedado claro? A ver, la carpeta me la devuelves. Te la devolveré cuando me dé la gana. Tú aquí ni pinchas ni cortas. Perdona que te diga, porque aquí pincha la ley. Y la ley no eres tú. Tú eres un simple funcionario del Estado. Nada más. Pues fíjate que este funcionario va a hacer lo que le sale de los coches. Si solo me da la gana de traerte a nadie, no te traigo a nadie. Pues no me la traigas, ya te traeré al juez. Pues quien tenga que traerte no pasa absolutamente nada. Tendrá un compañero tuyo para echarte la bronca. ¿Qué número de placa tienes? A ti que te importa. Esto está firmado como bronco. No, no. Si es que yo creo que no estáis tomando las cosas como las tenéis que tomar. Cállate. Mira, vamos a hacer una cosilla. Te voy a dejar 30 segundos con tu amiguito. Solo 30 segundos. 30 segundos. Aquí pone que tengo el tiempo que a mí me salga de las pelotas. Ahí no pone eso. Ahí no pone eso. No, no, no vayas tan de chulito, chaval. Tienes una hora como mucho. Te vamos a dar media. Si te portas bien, te la damos entera. Perfecto, me parece bien. Venga, circulamos. Tireme con mi cliente. Tira. Vamos, tiramos. No me coques. Pues a ver, te he movido. Te he movido, te he movido. Venga, vamos. Vamos. Que maleductaos. No tengo ni idea de ser abogado. No sé ni lo que he enseñado aquí, pero bueno. Yo lo he conseguido. Vamos a ver harta y a ver qué pasa. Venga, que viene visita el mío. No os quejéis. Circulando. Viñita. Hola. Hola, soy Juan Conrado, tu abogado de oficio. Es verdad. Encantado, Juan Conrado. Esta es mi clienta. ¿Cómo que es Juan? A mí no me has dicho que es Juan. Claro, Juan Conrado. Juan Conrado. Pues me llamo. Le he dicho Conrado porque es mi apellido. Claro, Juan Conrado. Nosotros estamos con el apellido. Igual que usted le pone Morales. A usted Gutiérrez. Pues así van las cosas. Anda, vamos. Que a mí esto me huele a chaval. Muchas gracias. Que vaya genial. Vale, 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 Martina. Escúchame, ¿qué hacen Artigari durmiendo? Déjale ese de aquí. Que os he venido a sacar. Mirad. He falsificado una orden judicial. Tú sabes la que me puede caer. Se va a caer en poco pelo que me queda. ¿Y cómo salgo? A ver, ¿cómo se abre esto? ¿Tú has visto algo? ¿Un bar con llave o algo? ¿Yo qué sé? Pues yo tampoco lo sé, Martina. Yo estuve aquí dentro y hasta tocó algo por ahí. Como una palanca o algo ahí por ahí. Pero claro, no puedo entrar a esa puerta. Claro, es que está en esa puerta. El botón está esa puerta y el botón ahí. Encima hay una cámara de vigilancia justo aquí delante y me estarán mirando los gilipollas estos. Encima no me sé ninguna ley. Me han preguntado y casi me pillan. Vale, Naka, yo tengo un plan. Es robarle la porra a un policía, pegarlo y escapar. Pero con harta tú y yo, Yari, dejarla aquí dentro. ¿Cómo? Pero ¿cómo le vas a robar una porra a un policía? Según la ley orgánica 20 barra 1995 del Código Penal Español, eso claramente es un delito de sedición. Es pegar a un policía. No se puede, Martina. No, bueno, esto te va un poquito, eh, para meterme un poco en el papel. Pero ¿cómo le vas a pegar y cómo vas a dejar aquí a Ari? Aunque os llevéis mal, Martina. No, me da igual, pero es la solución dejarla aquí. No, que aunque os llevéis mal tienes que llevarte a Ari. A harta tú. Y tienes que ir de aquí porque estos dos policías están chiflados. No, Martina, para. Martina, hay que preocuparse en salir de aquí. No pelearos porque es que si no, si no, es que va a ir todo mal. Encima, estos dos policías ni son policías ni son nada. Son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Son malos, o sea, hay que despertar a Ari ya, Martina. Que no, que no, porque si no, no podrás hacer mi plan, tío. No, Martina, ¿cómo vas a hacer ese plan? Que ya te lo he dicho, que eso va en contra de la ley. Al menos es mejor que el tuyo. Vale, Martina, voy a hablar con los policías para que me dejen entrar a hablar con ellos dos, ¿vale? No hagas nada malo, eh, Martina. Yo, ¿qué va? Soy una chica de... Vale, y lo que vamos a hacer va a ser, como Naka va a venir aquí con los policías, pues lo que va a ser, va a ser dejar la puerta abierta y yo me voy a esconder en su espalda como tir, tir, tir. Me voy a escapar, me voy a esconder por la cárcel para buscar alguna porra o lo que sea. Y luego voy a volver, les voy a reventar la cara para que dejen la puerta abierta y poder escapar. Y luego cerrar la puerta para que Ari se quede encerrada. El mejor plan de la historia. Y a ver, lo peligroso es robarle la porra a un policía. Pero, cuando ya la tenga, me la meto dentro del mono, así no se nota y ya, pum, a pegar. Suscribiros al canal porque ahora mismo podría acabar, eh, yo qué sé, en un centro mentenciario. Porque imagínate, robarle la porra a un policía, según Naka está en la orden mil no sé qué de no sé cuántos de la norma española. O sea que es delito, delito penal. Entonces, claro, yo me la voy a jugar. Por favor, suscribiros a muerte, blog diario a las 8.40, no os lo perdáis. Y ahora sí, vamos a por el polán. Y, por cierto, ya sabéis, por ejemplo, voy a tener que enseñar esta. Mirad, esta, suadera, han salido hoy. Son súper bonitas, mirad. Son súper suaves y súper cómodas. Sirven para hacer deporte, para ir al cole, para hacer lo que queráis. Así que compradlas porque se acabarán rápido en dos o tres días. Porque solo salen 5 mil, así que sírselos a tus padres. Que te las compren porque si no, se acaban. Madre mía, sacarás, sacarás un niño al raro. A mí, no sé, no me acaba de cuadrar. Te oí algo que no me cuadra, tío. No me cuadra. No, es que no había dicho el nombre. A mí ya se me ha dejado tocado. El nombre no sé. El apiño vale que te lo ha dicho. Pero es que a mí me ha dicho otro nombre y ya estoy convencido. No era cual. Las hojas mismas. Las hojas mismas. Pero las hojas... Es que era todo legal, eh. No, no, no. No sé. No sé, no sé. No, 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 no. Hay algo que se nos escapa y hay algo que no cuadra aquí, eh. No cuadra bien. Hay que llamar. Hay que llamar al central y que informen. ¿A ti te va a avisar que hoy venía un abogado? Porque a mí nadie me ha dicho nada. No, el otro día vino el comisario, vino el no sé qué y a mí nadie me avisó tampoco. No pasa, tío. Esto, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo que no, no, no cuadra. No cuadra. Pero tú, ¿tú qué crees que estará pasando entonces? A ver, no es normal que el otro día vienes un abogado. Luego ahora viene otro abogado. Ya, porque no es el mismo. No es el mismo. Por eso mismo, tío. Por eso mismo. Hay algo que nos cuadra, hostia. Algo, algo raro. Algo raro. No pasa, esa cara. Esa cara de bebé que tenía, pero es que... ¿Quién debe ser abogado que tiene el chabán? ¿20 años? Están muy preparados hoy. Por eso dicen. No, 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 no. Aquí me la están colando y no sé por dónde. Y a mí, vamos. Vamos. Poco pelo ya se me puede quitar. Hay que pillar, no hay que pillar. Me cago en la leche. Claro, es que si lo pillo de golpe, el tío va a ver por dónde me va a salir. ¿Podríamos ir a mirar o...? No, porque ahora justamente está hablando con esa gentuza. Yo prefiero que esté ahí un buen gratillo que así me da tiempo para ir organizándome y ver a ver qué hacemos. Bueno, ya te digo, eh. De hoy sí que no se va. Estoy de estos niños hasta el... Vamos, hasta el higo. Para hacer otro sitio. Pero no, 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 no. Algo se me está escapando y no acabo de entender el por qué. Vale, vamos a entrar. ¡Fatagente! 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 ¡Hola, buenas! Señores agentes. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Está hablando con la menor, pero la otra menor y... y bueno, señora... están durmiendo. Me gustaría poder entrar a la celda. Pero... ¿Me ve cara de chacha? ¿Me ve cara de tonto? ¿O qué pasa? He hablado con ellos, ya está. Es todo. Le han bajado un tiempo. ¿Es correcto si ese tiempo ha pasado? Puede hablar. Y el otro se ha puesto durmiendo. A través de las barras. Es su problema. Puede hablar. Según el artículo 13 de la ley orgánica, puedo entrar dentro de la celda porque hay menores dentro. Y las menores tienen derecho a un régimen de visitas total durante el día. Me parece estupendo, pero la niña se ha puesto a dormir, así que es súper problema. ¿Qué artículo, perdona? ¿Qué artículo lo puedes repetir? ¿Puedes repetirlo? La ley orgánica del código penal. Todo, todo. Ya lo he dicho. Y si no, pues cogéis el código penal y os lo leéis. Yo ya me lo leí en su tiempo cuando me estudié la carrera. Pues a ver si ahora te voy a preguntar desde el primero hasta el cincuenta. Y me lo vas cantando todos. ¿Uno a uno? A mí me parece buena idea. ¿No eres tan buen abogado? Bueno, pues venga, el uno. El uno, ¿qué? ¿No tienen otra cosa que hacer ustedes? No. Me tienen la prisión que da asco. Perdón. Bueno, es lo que hay. Venga, circula. Tranquilos. Que circule, no me van a dejar entrar. Vale. Cántame. Volveré con un par de compañeros suyos. Con otra partiendo un juez. Otras con las amenazas. Y, a lo mejor, les pasa algo a vosotros. A ustedes. Les retiran a otra prisión. Ojalá. Ojalá, si no tengo a aguantar esos dos grandes, niños. Venga. ¿Qué nos vas a hacer? Bueno. Pues os las veréis con los juez. Vosotros mismos. Mira qué pesado. Venga, tira para allá. Que vaya abajo con las niñas. Ténganme un respeto que algún día me necesitarán. Necesitarán a Juan Conrado. Lleguen para allá. Pero vamos a estar mirándote el culito, nene. Mire. Mire lo que quiera. Te vamos a sacar el ojo de encima. Hala. Venga. ¿No querías a las dos niñas? Pues ya tenéis las dos niñas. Tira para dentro, coño. Vale. Muchas gracias. Mira, así han evitado acabar aquí dentro ustedes. Que tienes para dentro. Muchas gracias, señor agente. Por cierto, tengan cuidado que no les vengo en inspección a la hora que viene. ¿Perdona? Venga lo que quieras. Venga, que vaya bien. Chulo. 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 Tranquilos. Tendrá noticias. Chulo. Vale, estoy aquí dentro, pero es que el problema es ¿qué hacemos con Ariadna? Los despierto, ¿no? No, no. Hay que hacer el plan. Martina, ¿pero cómo le vas a meter un porrazo al Jiménez ese? Ya sea que son tontos y les tengo unas ganas que no me las aguanto. Pues los dos, les pegamos los dos, no es fácil. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que voy a hacer yo algo contra un policía que llevan un taser, una porra, una pistola, que me van a matar? Pistola. No puede disparar con la pistola, sería crimen involuntario. Bueno, eso sería quizás un homicidio imprudente. Pero bueno, vamos a despertar a Arta porque hay que salir de esta muera de sur. ¡Arta! ¡Ari! ¡Ari! ¡Que no, Arta! ¡Que no, primero Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, que soy yo! ¡Soy Nacar! ¡Ari! ¡Ari! Vamos a despertar a Arta. ¡Arta! ¡Arta, despierta! ¡Arta! ¡Que tenemos que salir de este tuyo! ¡Arta! ¡Arta! ¿Cómo que para? ¡Que soy Nacar! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa! Es que no hay manera, no hay manera, está soñando. Vale, no podemos hacer tampoco mucho ruido porque es que hay cámaras apuntando y nos van a pillar. ¡Ari! ¡Hola! ¡Ari! ¡Ari, que soy Nacar! ¡Que he venido a rescatarte! ¡A ti ya, Arta! ¡Que os voy a sacar de aquí! ¡Y a Martina también! ¡Ari! ¡Ari! ¡Despierta! ¡Ari, vamos! ¡Ari! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Que no tenemos mucho tiempo, que a lo mejor tenemos 10 minutos! ¡No soy Arta! ¡Claro que soy Nacar! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que ser de aquí! ¡Hay que ser de aquí! ¡Hay que despertar a Arta! ¡Pues despertalo! ¡Ari! ¡Hay que despertar a Arta! ¡Que Martina quiere meterle un porrazo a un policía! ¡No! ¡Estaba de Hulk o qué! ¡Que mi plan es muy buen plan, aunque parezca! ¡Le robo a la porra! ¡Voy por las espaldas! ¡Una niña de 11 años! ¡Lo que le va a hacer! ¡A ver! ¡Ya se lo he dicho yo! ¡Como una niña de 11 años va a cogerle una porra a un policía! ¡Tú sabes lo que! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te vas a hacer esto! ¡Y te vas a quedar sola en una celda durante un mes! ¿No habías ido a todas las celdas de aquí? ¡Pues vamos! ¡Vamos a probar otra más! ¡Venga va! ¡Claro! ¡De Hulk vamos! ¡De superhéroes! ¡Bueno! ¡Yo al menos intento hacer algo para salir de aquí! ¡Yo quedo aquí! ¡Porque yo he venido para vosotros! ¡No! ¡Tú no haces nada! ¡Que no hago nada! ¡Nacar! ¡Nacar! ¡Yo no quiero saberlo! ¡Yo voy de aquí para buscar a Arta! ¡A que sí! ¡Que te lo dije! ¡Bueno sí! ¡Claro! ¡Obviamente! ¡Todo debería buscar a Arta! ¡Pero que ya está! ¡Pues a mí también te va a salir mal! ¡En plan! ¡Encima vas de naranja! ¡Vas destacando! ¡A mí me da igual destacar! ¡Porque mira! ¡No puedo hacer nada! ¡Y al menos no me creo un Hulk! ¡Que no soy absolutamente nadie! ¡Con fuerza! ¡Exacto! ¡No eres nadie! ¡Tú misma lo has dicho! ¡No! ¡Con fuerza! ¡Chicas! ¡No discutáis! ¡Hay que hacer equipo para salir de aquí! ¡Hay que despertar a Arta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, guay! ¡Vale, guay! ¡Vale! ¿Te meto una hostia, eh? ¡ thatís una hostia! ¡Si no llevas ni a la cara! ¡Tampoco, Bourbe! ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡No llevas ni a la nada! Pero te digo que! ¡Pegame una hostia! ¡Va! ¡No te voy a pegar! ¡ чистos libre! ¡Tampoco voy a malgastar salir del celular! Pues ya está. Yo no estoy llorando. Otra cosa es que no te lo quieras tomar en serio porque eres una niñata. Pe- Pero qué estás con piedša... ¡Venga Ari, va! ¡Venga! y no lo eres pero que estás diciendo solo estoy diciendo un plan me entiendes solo estoy diciendo ayudar bueno verdad para mí ya estás tú vale chicas ya está para que van a venir van a escuchar gritar para que van a dar claro chicas que van a venir si se escuchan gritar hay que despertar a Arte y nos de aquí ya hay que despertar a Arte y nos de aquí ya venga va tío, todo el día buscando peleas si eres tú bueno vale que sí, muy bien lo vas a despertar Arte mi rey, Arte, Arte si yo al menos le hago mimos no le digo gilip silencio callos callos que viene la poli que viene la poli naca 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 ponte aquí ponte aquí ponte aquí eh va a partir a mi vente aquí eh abogado que quiere que derechos tenemos si un policía os pone la mano encima va a acabar muy pero que muy mal otra amenaza ya empezamos a ver primero que es ahora eso no es una amenaza es una realidad que no te enteras no puedes tocar a las menores si tocas a las menores automáticamente seréis sus compañeros de celda así no se pase un pelo eh tranquilos que la inspección viene prontito tranquilos, tranquilos señores agentes tú ráfate el pelo que me han tocado a mi también los huevos que me gusta que me han tocado los huevos ustedes dos me han tocado los huevos literalmente cosa que hemos hecho así cosa que ustedes no tenéis cosa que usted señora agente pasa donde está la chulería ahora eh aquí no la ves esconde adelante saqué su porre y pedre hombre poneme a usted que también me apetece bueno le pedimos a un juez todo el archivo de la cámara de seguridad tira para allá que ha dicho para allá tío ahí morales no lo voy a repetir dos veces eso eh aquí calladitas señor hermano josh que remlins por dios controla esas dos no es mi deber mi deber es estar aquí para defenderlas su deber es abogado y como abogado tiene que enseñar a estos dos bah no voy a decirme una cosa más grande a estos dos bichos a controlarse un poco ya que el hermanito no las ha educado a ver si las educa a alguien ahí durmiendo que está que asco de chaval tranquilos que voy a conseguir el acceso a las cámaras de seguridad y ya está no va a pasar nada queda todo grabado como estáis amenazando e intimidando a dos menores que no tenían que estar ni en esta celda cállate ya cállate no no tranquilos dejate de abogacía venga para el despacho tranquilo eh sin empujar sin empujar venga niño madre mía joder más lento una tortuga ya voy ya voy venga circulando vamos venga entra para adentro vamos vale me he escapado ahora no se que tengo que hacer tengo que robar una porra o que hago que me he escapado que me he escapado que mi plan está funcionando ahora solo me queda robar la porra me la pondré en el traje me encerraré en la celda y después cuando vengan les remataré la cabeza a cada uno Arda y yo nos iremos y Ari ya se podrá acostumbrar a a lo de traje naranja y lo de la celda que se quedará aquí unos cuantos años me va a enseñar de una puñetera a ver ya todos los papeles o como va eso pero que papel quiere usted más le he traído una orden judicial firmada soy un letrado no soy una persona normal no 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 me lo he estado mirando y falta un papel que papel falta el papel firmado del juez pero dice que dice está aquí hoy a ver puedo venir cuando quiera porque al tener un régimen de menores se pueden visitar cuando el letrado quiera eso no lo sabía usted al señor Artemis si que lleva razón de que no le puedo visitar ah ah pero está en la almacén la entonces tenéis razón pero a las menores si que las puedo visitar y otra cosa que les digo tengo el papel firmado de juez en casa o sea yo les puedo traer mañana en casa no me sirve de nada tranquilo a mí sí que me sirve Armino a mí sí porque en caso de que ustedes me quieran denunciar un papelito firmado que hará pues como abogado lo tendría que tener aquí vale pues les traeré un papelito firmado por un juez pero vamos a ver que el papelito lo tendré que haber caído hoy que me ha subido hoy ya no me ha subido ya no me ha subido tranquilo lo tendré que tener los papeles Juan Conrado Juan Conrado de misión me voy tranquilos que les tengo que mejor vaya así y le voy a traer tres papeles vaya así porque aún le doy tire dame si tiene una calle si tengo huevo de la calle a mí vamos chicos ven ven te decías que tal no iba a funcionar pues mira que porra tengo venga 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 levántate venga venga Y les voy a pegar y así nos podremos escapar Pero Ari se va a quedar aquí Conrado el abogado viene en busca de los papeles Y ya están disponibles las suaderas de harta moda ¿Pero creéis que eso es todo? Pues no chicos, porque mirad todas las que hay Todos los colores, con sin capucha Con dibujos, más dibujos De todos los colores, mirad esta que guapa Y mirad mi modelo favorito que es el color naranja Y hay suaderas con capucha Sin capucha, de este color, de este otro color De este otro color, o sea hay de todos los colores Para todos los gustos y a mi me encantan chicos Solo hay 5000 así que correr porque os vais a quedar sin Y luego os vais a arrepentir, si las veis hoy Os llegarán pasado mañana o incluso mañana Ya las podréis llevar al cole, la gente va a flipar O sea quien os vea con estas suaderas va a flipar Porque literalmente acaban de salir Es como cuando sale el último móvil que todo el mundo quiere tenerlo Pero la curiosidad de esto es que se van a agotar en nada O sea a lo mejor entráis ya a la web y ya no hay un montón de colores Y rápido porque no sabemos cuando vamos a volver A poner todos los modelos a la venta Primera línea de descripción y rapidísimo, rapidísimo Decídselo a vuestros padres o padres que estéis viendo esto Si le queréis hacer un regalito a vuestros hijos Ya sabéis aprovechar, si tienen el cumpleaños cerca O alguna cosita, es el mejor regalo que yo creo Que le podéis hacer porque son super chulas Muy buena calidad de verdad y seguro que les va a encantar Y si queréis ser igual de listos Que el abogado Conrado, aquí tenemos Los dos libros de Arta Arta en el apocalipsis máximo y Arta en la invasión máxima Autor juvenil más vendido O sea los libros son increíbles Así que padres, si vuestros hijos aún no leen Esta es la mejor manera de iniciarse en la lectura Así que creo que ya sé donde está el papel Que necesito para sacar a Arta de la cárcel Vale, Máximo Squad, yo literalmente me acabo de despertar Están ahí las dos chicas Pero que hoy, por favor, que no, no, por favor Que no se peleen Y no veáis Máximo Squad Que hoy ha salido artamoda.com Sí, por fin han salido las malditas sudaderas A la venta está en la primera línea de descripción Solamente han salido 5.000 sudaderas Tanto con capucha, tantos y capucha Un montonazo de moderos Estos cuatro dibujos Con un montonazo, un montonazo, un montonazo Un montonazo de colores espectaculares Así que ir corriendo a la primera línea de descripción Porque os vais a quedar sin Porque estoy seguro que se van a agotar En cero coma Que hoy o mañana se agotan Y si tenéis alguna sudadera de artamoda Vais a ser los más guapos Los más listos Y la gente va a flipar cuando vayáis Al maldito cola Así que pedírselo por favor a vuestros padres Porque es que literalmente Se agotan súper mega ultra rápido Y si las conseguís Pues vais a ser de las pocas personas Que las tenéis Junto con todos nosotros La Máximo Squad Así que Primera línea de descripción Y la verdad es que Poco a poco me voy levantando Que creo que hoy pinta un día Muy feo en la cárcel Mirad, aquí está Ya lo tenía Arta preparado Y aquí está el papel Para sacar a Arta de la cárcel Por fin ¿Qué haces, Nacar? ¿Nacar? ¿Quién es Nacar? Eh, Conrado Abogado ¿Qué abogado vas a ser tú, anda? Conrado, como si él fuera ¿Qué es la gafa? ¿Lo has visto en las gafas? Sí, lo hace más payaso de lo que él Pues no me veía Muy buenas, Nacar Conrado Nacar Abogado de confianza Abogado ¿Sabes qué abogado soy yo, no? Yo soy Conrado Abogado Y por cierto Como abogado de delincuentes Según la ley orgánica 1992 Barra 3 Vais a ir a la cárcel ¡Por delincuentes! Impostores Venga, vayas para ti ¡Claro que soy Nacar! Que yo me cuento Delincuentes Delincuentes ¿Qué abogado no le ibas a sacar tú? Pues sí, voy a ir abogado A la cárcel Con este papel Con este papel Y lo voy a sacar Al abogado soy yo, listillo ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? Si no tienes ni la eso Ni la eso, ni la eso Si tengo más sentidos que tú No tienes ni la eso No tienes ni la imaginación ¿Cómo si no iba a vestirse de abogado? Cuando ya hubo sido yo Delincuente A la cárcel Sí El que vaya a la cárcel Va a ser tú No, 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 no Si me haces delincuentes No me cosas Si me vas a matar el vestido Esto te lo acabas de inventar Que nos van a pillar Haz lo que quieras con tu vida Si ya pillaron a vos Haz lo que quieras con tu vida No compliques No compliques No compliques más la vida El comandante Que te calles un momento Que vas contra uno Pillando para cada uno Que calles Que no le compliques más la vida harta No le compliques más la vida harta Porque por tu culpa La van a meter más años Y Martina también se va a quedar más años Y entonces nunca volveremos a ser una gran familia Y tú Me tendrías que ir Me tendrías que ir Me tendrías que ir Vendido Que eres un vendido Mira, como me entere yo El quedarse en la cárcel Con estas pintas Y con esto La vamos a tener Y te lo digo de verdad La vamos a tener De verdad, máximo squad Yo no entiendo a Guille Becario O sea, consigo un papel Me voy a hacer pasar por abogado Con lo que se supone Que me pueden meter a mí también en la cárcel Para salvar a harta Y encima me dicen Que no vaya con estas pintas Cuando voy con una camisa Un papel que me puede hacer salvarlo Y ellos que hacen Nada Se quedan aquí De barazos cruzados en casa Que van a hacer ahora Vigilar para que no vaya Lo que ellos quieren Es que harta no salga de la cárcel Porque son los que lo han metido Porque van a querer que salga Lo único que han hecho Es ir a la cárcel Seguro que lo tenían pactado Con los policías Los han metido dentro Y que ha pasado Máximo squad Pues que se han escapado Que casualidad Que nos hayamos escapado los tres Y ellos también se hayan escapado Y además Yo no puedo volver hoy a la cárcel Porque me van a pegar Si salgo de aquí O sea, es todo malo La verdad Os dejo elegir a vosotros Solo os digo Que la razón que yo llevo Es totalmente cierta A ver si harta consigue escapar ahí solo Si no mañana Tendré que ir cien por cien Y darla a escapar De verdad máximo squad Pobre Martina Pobre Ari Pobre harta Están pasándolo muy mal en la cárcel No sabéis lo que es eso Yo he estado ahí Y de verdad que es muy duro Espero que apoyéis este vídeo Porque estos vídeos son difíciles De verdad Porque estoy teniendo disputas Con Guille Becario Porque harta está en la cárcel Y estamos todos súper tristes Yo imagino que vosotros También lo estáis en casa Así que nada Pobrecitos Uy Llevamos todo el maldito día Aquí maldita sea He dormido un montonazo Pero que montonazo Un montonazo De verdad que yo ya Estoy renta Estoy hecho polvo Y estoy fatal Vaya, vaya, vaya Hombre los policías ¿Ustedes los traboguiditos? ¿No tenían que venir unos papeles? Creo que no hace falta ¿Cómo que abogado? ¿Cómo que abogado? ¿Qué vas a defender tú solita? Venga, ven ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a defender tú solita? ¡Pues que no! ¡Pues que no! ¡Pues que no! ¡Pues que no! ¡Ololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo lololololololololololo promote Martina no Martina no Martina no Martina no Martina No Martina no Martina Eh eh ¡El Breaking다 No, 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 no no, no, no ¡Vaís a cagar! Encima yo Encima yo Encima yo No, pero tienes que ir ahora kono. Gianni ¿Cómo Max? ¿Cómo martina tenía un... ¿Cómo Martina tenía un...? Sí, tenía una porra y no me quería llevar a mí porque si quería pegar al policía no quería que tú te enteraras. Te intentaba levantar, no te levantaba. Se ha ido con nada, que se ha hecho poner por abogado. Se ha ido a buscar una porra y luego se la ha guardado a la psicópatra. Me ha empezado a chulear todo. Me ha empezado a decir todo, todo, todo. Dale, dale, ya está, ya está. Vale, ya está, ya está. Había acabado de salir las cuadras, así que en la primera línea de descripción voy a esconder ahora mismo la cámara porque estoy seguro que los policías van a venir. Muchísimas gracias, mañana nos vemos. Arta, madre, la primera línea de descripción, adiós. ¡Gracias!